Brutal ataque el que ha recibido Ucrania y es que la federación ha cumplido con su venganza. Esta misma mañana el ejército ruso habría lanzado un ataque con tres misiles de crucero contra el puesto de mando de la Fuerza Armada de Ucrania en el Hotel Pro Soyuzna, que está justamente situado en la ciudad ucraniana de Chernigov. Vamos a ver los vídeos al respecto porque son muy llamativos y vamos a ver qué es lo que se encontraba en ese puesto de mando. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos la infografía, el mapa e incluso geolocalizado de dónde habría sido el ataque. Ahí tenéis la imagen que nos da como siempre el compañero de Partizan, el medio prorruso. Vamos a ver también el momento exacto de la llegada. Uno de los misiles que han llegado porque como se puede ver en las propias imágenes llegaron tres e incluso había humo antes de que llegara el misil que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, ahí tenemos una de esas imágenes. Fijaos como en lo subrayado en rojo, se puede ver perfectamente como había literas en ese hotel. Bueno, parece que no sería un objetivo civil, lógicamente. Como ya aducen los medios oficialistas ucranianos. Rusia ataca a civiles. Guiño, guiño. También hay imágenes de víctimas vestidas de militar, pero como son un poco más llamativas esas imágenes, más dolientes no las voy a mostrar en pantalla de manera lógica. Vamos a ver algunos de los daños causados. Ahí tenéis el resultado de la llegada. Tres misilazos en definitiva. Ahora vamos a ver, vamos a analizar más en profundidad el detalle, pero ahí tenéis los resultados tangibles que se pueden ver a simple vista de esos tres misiles que habrían llegado hacia Chernigov, hacia el puesto de mando en esa ubicación. Ahí tenéis también la imagen de la explosión justo al momento de la llegada. Adicionalmente, hemos de señalar que durante la llegada de los misiles se estaría produciendo en la ubicación una reunión militar muy importante. Incluso se afirma que en esa reunión participó el teniente general Dmitry Krasilnikov. Dmitry era el comandante del grupo de tropas norte de Ucrania. Concretamente ostentaba este cargo desde 2023. Según datos preliminares, en el edificio se encontraba también adicionalmente personal del quinto regimiento de comunicaciones independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora hablaremos de la víctima exacta, del número que se maneja, pero ya os adelanto que este comandante podría haber sido liquidado en ese ataque, o al menos parece ser que habría resultado herido. Estaremos pendientes por si se termina de confirmar el deceso del comandante Dmitry. Además, hay muchas ambulancias en el lugar y los médicos piden en las redes sociales la donación de sangre. Lógicamente no ha sido un golpe menor. El exdiputado de la Rada Suprema ucraniana, el nacionalista Mosichuk, afirmó en su canal de Telegram que las explosiones se produjeron en el lugar donde se encontraban las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya podemos tener confirmación también del lado ucraniano sobre este extremo. No se trataba, lógicamente, de un punto civil. Asimismo, Mosichuk afirmó que como resultado del ataque con misiles, un gran número de militares ucranianos murieron. Hay muchos muertos y aún más heridos, dijo textualmente Igor Mosichuk. Por parte de Asuntos Militares, canal prorruso, se afirma que al menos habría 30 militares ucranianos fallecidos. De la cifra de heridos no se hace mención alguna. Tenemos que tener en cuenta que los medios oficialistas ucranianos están afirmando, por activa y por pasiva, que Rusia ataca a civiles. Pero, como digo, no se trataba de un objetivo civil. Y a las imágenes de los militares ucranianos en Camilla me remito. Además, los misiles empleados delatan que se trataría de un objetivo muy importante el alcanzado. Concretamente, se utilizaron misiles furtivos de baja altitud 9M728R500. Es decir, habrían sido lanzados los misiles Iskander de crucero, la variante no balística de este complejo de misiles. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando se utilizan los Iskander, el objetivo alcanzado es importante. Imaginaos lo importante que será para haber utilizado los misiles furtivos de crucero que acabamos de referir, los R500. Pero todos los ataques rusos no se han circunscrito a la zona de Chernigov ciudad, sino que también los rusos han atacado esta misma mañana la zona de Odessa y otras zonas de Kharkov. Por ejemplo, en Kharkov, según se informaba, una FAB 1500 habría llegado a la ciudad de Vorava. Según se informaba igualmente, esta munición cubrió la ubicación de la compañía de la tercera brigada de Azov, que estaban ubicados concretamente en la biblioteca de Vorava. Ahí tenéis la localización exacta donde habría llegado la FAB 1500 y eran los propios nacionalistas de Azov los que estarían retirando a sus propios heridos y muertos. No se da una cifra exacta, estaremos pendientes por si se termina de confirmar algo más al respecto. Y estos ataques de la Federación son una venganza contra los ataques que a su vez realizó Ucrania esta pasada noche contra la península de Crimea. Ya lo dijo Choigu, si vosotros atacáis con armas occidentales Crimea, nosotros atacaremos los puestos de mando, los centros de dirección. Y eso es lo que han hecho esta mañana los rusos atacando Chernigov, cargándose al comandante del grupo de tropas norte de Ucrania. El medio RIVAR afirmaba que esta noche las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron el aeródromo de Sankoy, que está en Crimea, la península de Crimea. Para el ataque se utilizaron unos 12 misiles tácticos operativos ATAKAMS, probablemente lanzados desde la región de Gerson. Vamos a ver el mapa que nos dan los compañeros de RIVAR y vamos a decir varias cositas al respecto. Aquí tenemos el mapa, el punto desde donde habrían sido lanzados los los ATAKAMS desde la zona de Gerson, habrían sido presuntamente lanzados y en esta posición en el aeródromo de Sankoy habrían llegado esos misiles ATAKAMS. Asimismo aquí tenéis las imágenes llamativas de la llegada, concretamente de las consecuencias de esa llegada. Parece ser que un objetivo militar, lógicamente no podemos negarlo, fue alcanzado. RIVAR nos da información adicional como que parece que se habrían lanzado en dos oleadas. El primer ataque involucró siete misiles ATAKAMS, aparentemente con ojiva de racismo, y en la segunda oleada se lanzaron al menos cinco ATAKAMS. Algunos misiles dañaron el aeródromo y otros dañaron uno de los edificios colindantes. Se está discutiendo mucho cuál es el alcance total del daño producido. Eso es lo que dice RIVAR. Daños en el aeródromo y otros daños en unos edificios colindantes. Militari Sumari, canal prorruso, afirma que según informes no confirmados, los ucranianos lograron destruir varias instalaciones de S-300 y S-400. En los próximos días podemos esperar nuevos ataques, cuyo objetivo será la destrucción del puente de Crimea. Petrenko, canal prorruso, por su parte, afirma que se destruyeron tres lanzadores y radares, así como 22 personas resultaron desaparecidas. Se alega por parte de Petrenko que una de las fotos mostraría el S-400 dañado, quemado. Ahí tenéis esas imágenes donde se vería destruido casi con total seguridad y de manera completa el sistema ruso S-400. Cártel medio prorruso alternativo nos da información adicional. Se utilizaron misiles Atakans y además, según informa Carter, también misiles aéreos Storm Shadow. Sería un ataque masivo compuesto, pero además nos da una cifra todavía superior de la cantidad que habrían lanzado de misiles los ucranianos. Concretamente se utilizaron unos 30 misiles en total, contando los Atakans y los Storm Shadow. Fue un ataque importante y, lógicamente, como suele ser habitual cuando se producen estos ataques, los por culeros drones de reconocimiento de la OTAN estaban siguiendo, monitoreando, guiando la acción. No sabéis el coraje que me da. Por su parte, también Legitini medio prorruso alternativo afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron depósitos de municiones descentralizados de la Federación. No se estaría refiriendo, por lo tanto, Legitini, a un ataque contra los propios S-300, S-400. Hemos de ser cautelosos en torno a los daños efectivamente producidos, porque ya sabemos que a los ucranianos les gusta ensalzar su figura y les gusta decir que han destruido poco más, poco menos que a Putin en ese ataque, ¿no? Pero hemos de ser cautelosos porque quizás, incluso reitero, no se hubiesen destruido ningún sistema de defensa aérea, aunque algo, lógicamente, ha explotado, como hemos visto claramente en esa explosión, en ese vídeo que hemos puesto en pantalla de manera previa. Pero, bueno, en un aeródromo hay sistemas de defensa aérea y, por lo tanto, que haya sistemas de defensa aérea en un aeródromo, como el atacado en Crimea, les faculta a los ucranianos a mentir. Y les dicen, bueno, aquí había S-300, nosotros hemos destruido S-300, S-400. Pero, ojo, a lo mejor no lo habéis destruido. A lo mejor estaban en zonas cubiertas. Lógicamente, en Crimea es una zona muy conflictiva y es para que los S-300, los S-400 estén cubiertos. Puede que estos ucranianos de propaganda se hayan inventado que han destruido los S-400. Hemos de ser cautelosos con las afirmaciones que dan los ucranianos y sus medios palmeros. Y Legitigny concluye de una forma muy llamativa. La guerra de los misiles está en pleno apogeo, pero la proporción aproximada es de 15 misiles rusos por uno ucraniano occidental. ¿Quieren entrar al fango los ucranianos? ¿Quieren legitimar todos los misiles, los misilazos que lanzan los rusos? Bueno, veremos quién sale perdiendo. Veremos. Pero, reitero y repito, Rusia también necesita estos ataques de contrario. Ya en los medios rusos están pidiendo sangre. Y nada, yo por mi parte me despido de todos vosotros hasta esta tarde en nuestro directo rutinario. Y bueno, yo diría que no os acerquéis mucho a los aeródromos, que ya estamos viendo cómo están siendo atacados, ¿no? Bueno, broma aparte, nos vemos luego.